Buenas, buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Caguas, soy pastelera profesional y hoy les enseño a usar estos tres budines con una sola masa. Ideal para emprendedores y no solo eso, durante el video te enseño un montón de secretos y tips pasteleos para que esta vez te salgan espectacular y bien bien húmedos. No solo eso, al final del video también te digo mi secreto de cómo conservarlos y que perduren la humedad por mucho más tiempo. Así que, si no estás suscrito, ya que estás, suscríbete a mi canal y arranquemos ya con esta receta. Vamos con los ingredientes. Bien, vamos con los ingredientes. Primero les voy a explicar un par de tips y consejos para que tengan en cuenta a la hora de preparar budines. El budín base que yo les voy a enseñar se llama 4 cuartos. ¿Qué significa esto? Que va a haber la misma cantidad en todos los ingredientes, ¿sí? Tenemos una invitada, una invitada especial. Se cerró la burbuja del colegio, del jardín, así que tenemos invitada especial. Ella me va a ayudar hoy. Bueno. Sí, porque yo pongo este aquí, este aquí y este aquí. Bueno. Porque son 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, vamos con los ingredientes. Ahora sí, recuerden, es la misma cantidad de todos los ingredientes, ¿sí? Entonces, tenemos 260 gramos de manteca o mantequilla pomada. ¿Qué significa esto? Que esta temperatura ambiente tiene que estar bien blandita. Misma cantidad de harina 4 ceros o harina todo uso. 260 gramos. 260 gramos de azúcar granulada blanca, en este caso, pero pueden utilizar azúcar impalpable también. 260 gramos de huevos, que en este caso son 5 huevos exactamente, y 12 gramos de polvo de hornear. Ahora bien, les voy a enseñar un secreto, un truco a la hora de elegir bien los ingredientes, las cantidades. ¿Por qué yo elegí 260 gramos? Yo porque voy a hacer 3 mini budines de este tamaño, ¿sí? Que son bien chistitos. Entonces, yo lo que hago es primero pesar los huevos en balanza. Más o menos, un huevo puede llegar a pesar entre 50, 55 o 60 gramos. Vieron que hay distintos tamaños de huevo, más grande, más chico, mediano. Entonces, yo primero voy a pesar los huevos. Calculo, más o menos. ¿Cuánto pesan 5 huevos? 260 gramos. Entonces, a partir de este peso, voy con el resto de los ingredientes. La idea es que todos los ingredientes pesen lo mismo. Así que, ¿qué más? Ah, y un poquito de manteca para los budines, ¿sí? Para poder enmantecar los moldes muy, muy bien. En este caso, manteca, pero pueden utilizar aceite en spray, un poquito de aceite. Si son budines de muy buena calidad, antiadherentes, no hace falta nada, pero siempre un poquito de manteca. Viene bien. Así que, dichos los ingredientes, arrancamos ya con el paso a paso. Bien. Primer paso fundamental, precalentar el horno. Para hacer estos budines, lo necesitamos el horno a 170 grados. Así que, yo ya lo precaliento a esa temperatura que lo necesito, a 170 grados, y ya me olvido del horno, ¿sí? Lo ponemos ya a 170. Ahí está. Listo. Segundo paso. Enmantecar muy bien los moldes, ¿sí? Yo acá me voy a ayudar con un pincelito para ser más fácil nada más. Manteca derretida o comada, es lo mismo. El mantecamos muy, muy bien todas las paredes del molde. Muy bien. Enmantecados los tres moldecitos. Yo creo que voy a hacer de tres sabores distintos. Ustedes quieren hacer con esta receta un solo budín, un solo budín. Esta receta les rinde una budinera mediana de 24 o 26 centímetros, va a andar súper bien. Una vez listos los moldes enmantecados, se van al heladero. Bien, vamos con el tercer paso, armar la masa. Este budín, cuatro cuartos, que es una de las recetas más básicas en pastelería. A partir de esta masa, salen el resto de los budines. Todos los sabores parten de esta receta. Así que, yo lo voy a hacer con mi batidora planetaria. Si ustedes tienen la posibilidad de poner la lira, mucho mejor, porque va a quedar muy bien el cremado. No tienen la lira, no pasa nada. Lo van a hacer con la batidora normal, ¿sí? Pero sí o sí necesitamos hacer un cremado con batidora eléctrica, ¿sí? Bien. Esta es la textura de la manteca, ¿sí? La manteca tiene que estar a la temperatura ambiente y bien, bien pomada, ¿sí? Ahí se puede ver muy bien la textura. Así que ya lo pongo en mi batidora. En pastelería, esto se le conoce como un batido pesado, ¿sí? Son masas pesadas. Y yo les voy a enseñar bien todos los secretos y trucos que tienen que tener en cuenta para que quede este budín muy, muy bien y que perdure húmedo por mucho más tiempo. Así que quedate hasta el final de la receta. Bien, vamos a mover un poco esta manteca a que se termine de ablandar. Y ahora vamos a continuar con la incorporación del azúcar. Y acá hay otro secreto clave. Así que, escuchá muy bien. El azúcar no se la vamos a agregar de golpe. No, hay que hacerlo despacito, en forma de lluvia y no con el batido del máximo. Si no, un batido medio. Y luego sí, vamos a cremar esta manteca con el azúcar que ahora luego te cuento. Incompare todo el azúcar. Apago la batidora porque te quiero contar este secreto que es clave en budines. Luego sí lo voy a poner a cremar un buen ratito. El secreto de los budines está acá, en el cremado, ¿sí? Esta primera parte es fundamental, o sea, es básica. ¿Qué significa esto, el cremado? Es justamente un batido un poquito más prolongado de la manteca comada, junto con el azúcar común, granulada que estoy usando yo, o azúcar impalpable, también se puede utilizar. Sí, por lo menos de 5 minutos. Van a ver que la manteca o la mantequilla que está bien amarilla se empalidece. Van a ver una crema mucho más clarita, casi blanca y cambia la textura. La van a notar como mucho más aterciopelada. Así que, secreto clave, denle ese tiempo de cremado a la manteca. Y van a ver que van a lograr unos budines espectaculares. Así que ahora sí, potencia máxima, mínimo 5 minutos de cremado y continuamos. Bien, esto ya está. Así que les voy a mostrar bien de cerca cómo quedó este cremado de espectacular. Miren cómo cambió la textura, el color. Ven que está mucho más pálido, se ve mucho más clarito. Y eso es clave, clave en budines, ¿sí? Así que denle el tiempo de cremado que necesite. Bien, ahora te voy a contar otro secreto también muy importante a la hora de hacer budines. Hagamos de cuenta que vos vas a hacer un solo sabor. Vas a utilizar esta receta para hacerlo de vainilla, de limón, de naranja, del sabor que vos quieras. Bueno, es muy importante que el sabor se lo des acá, en el cremado. ¿Por qué? Porque a la manteca le encanta guardarse todos los sabores y se va a sentir mucho más. Así que hagamos de cuenta que yo lo voy a hacer de vainilla. Bueno, en este momento acá le agrego el sabor a vainilla. Lo vas a hacer de limón, ralladura de limón. Lo vas a hacer de naranja, ralladura de naranja. Así con todos los sabores, ¿sí? Yo como lo voy a hacer de tres sabores y yo voy a dividir la masa en tres al final, no se lo voy a agregar ahora el sabor. Pero tengan en cuenta que a la manteca le encanta guardarse los sabores, así que eso es un gran secreto. Ahora bien, vamos a incorporar los huevos. Los huevos tienen que estar a temperatura ambiente también. La idea es que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para lograr un buen, buen cremado, una buena mezcla, ¿sí? Así que voy a ir incorporando los huevos día a poco, día a uno. La preparación se va a cortar, es muy normal. Sigan batiendo hasta que se incorpore todo por completo. También se hace con batidor. Y acá sí hay que batir mucho hasta que no se vea cortada la preparación. Así que yo lo que voy a hacer es mover un poco los bordes. Ven que todavía se ve un poco cortado. Es muy normal por la incorporación de los huevos. Así que ahora voy a seguir trabajando con la lira un ratito más hasta que se vea un poquito más homogénea. Esto ya está. Ahora sí, mucho mejor. Saco un ratito la lira. Ahora la voy a continuar usando. Bien, y vamos a incorporar los secos ahora. En este caso, harina 4 ceros con polvo de hornear. Y nunca se olviden de la pizca de sal. La pizca de sal ayuda a realzar sabores. Así que va muy bien. Y los secos siempre, siempre tamizados. Adiós el polvo de hornear. Bien, y como yo estoy con la lira, voy a seguir trabajando con la batidora. ¿Qué pasa si vos no tenés lira? Estás trabajando con la batidora eléctrica. Bueno, dejás ya a partir de acá la batidora eléctrica y continuás con la espátula. Vas a incorporar estos secos con la espátula hasta que estén bien, bien incorporados. Una vez que se incorporaron los secos, no continúo moviendo. Y vamos a rectificar sobre todo lo que quedó en los bordes con la espátula. Es importante no sobrebatir la mezcla. Por favor, esclave eso también. Muy importante. Una vez que se incorporaron los secos, listo, dejo de trabajar. Y acá tenemos la base de los budines. Esta masa base, 4 cuartos. A partir de acá, vienen el resto de los sabores. Yo lo que voy a hacer con esta masa es dividirla en 3 partes iguales. Lo pueden hacer como lo hago yo, con balanza exacto o más o menos a ojo. Y va a estar muy bien también. Bien, ya dividí en 3 partes iguales. La masa base, ¿sí? ¿Recuerdan? La que hicimos recién. La dividí en 3 partes iguales porque voy a hacer 3 budines distintos de 3 sabores distintos. Entonces, vamos a arrancar día 1. Yo les voy a ir comentando los ingredientes que voy a utilizar, las cantidades y todo. Vamos a arrancar. Primero, yo hoy acá elegí para compartir con ustedes mis sabores favoritos. Ustedes pueden hacer los que quieran. Infinidad. Hay un montón, ¿sí? Los sabores que ustedes quieran. La primera, vamos a hacerla de marmolado, ¿sí? Por una parte va a ser un marmolado de vainilla con chocolate. Les voy a contar como le hago yo la parte de chocolate para que quede súper bien. Tenemos 20 gramos de cacao amargo de muy buena calidad, la mejor que se encuentre, 20 centímetros cúbicos de leche, un bowl y un poquito de esencia de vainilla. Lo que voy a hacer primero antes que nada es formar como una pastita de cacao junto con la leche para que me quede bien, bien chocolatoso, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es poner en un bowl un poquito más amplio el cacao. Le voy a poner un poquito de leche y tengo que formar una pasta. Bueno, y así me quedó la pastita. Hay algunos cacaos que necesitan un poquito más de líquido, así que si ven que el de ustedes le falta un poquito más de líquido, le agregan un poquito más de leche o agua, sí, cualquiera de los dos, pero les tiene que quedar así, como una pastita de cacao bien intensa. Entonces, como yo lo voy a hacer marmolado, por un lado vainilla, por el otro lado chocolate, voy a separar una parte de mi masa base en un bowl aparte. Pueden hacer mitad y mitad o si no, no sé, un 30% de chocolate, un 70% de vainilla, eso es a gusto de cada uno, como ustedes quieran. En una de las dos que separaron van a poner la pasta de chocolate. Vamos a mezclar muy bien hasta que quede bien, bien integrado. Ahí está. Y en el otro que va a ser de vainilla, le agregamos un poquitito de esencia de vainilla. Apenas un poquitito para que no cambie la proporción de la masa base, ¿sí? No le agreguen una cantidad enorme. La idea es que mantenga siempre la misma textura, ¿sí? Que no pierda la textura base, ¿sí? Si ven que les queda muy líquida, le agregan apenas un poquitito de harina, para que las proporciones sean siempre iguales. Primera, lista. Así que ya la voy a poner en el molde. Que recuerden que está en mantecado y frío de heladera. Les voy a poner un poquito de vainilla, un poquito de chocolate. Y ahora con un palito o con una cuchara, un tenedor, lo que tengan, van a hacer un pequeño zig zag, para que quiera mezclarse en el interior. Ahí está. Lista mi primer budi. Vamos con el segundo sabor. Mi segundo sabor favorito es el de limón con semillas de anapola. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 20 centímetros cúbicos de jugo de limón. Tengo ralladura de limón para que se sienta bien, bien ese gustito a limón que buscamos. Semillas de anapola. Y 20 gramos de harina 4 ceros. Así que, vamos con este nuevo sabor. Tenemos acá la masa base. Se me están comiendo el tercer sabor. Vamos con la ralladura, ¿sí? Ralladura de limón, en este caso. Siempre las ralladuras, traten de hacerlas en el momento. No, no le pongas, ¿eh? Esa es para otro sabor. ¿Otro sabor? Sí. Siempre se raya la parte de color, nunca la blanca porque es amarga. Recuerden bien eso. Muy bien. Mezclamos un poquitito. Agregamos, ¿qué mi amor? El jugo de limón. ¿Qué? Ahí, ahí está. Los 20 gramos de harina. ¿Por qué le agrego harina también a esta mezcla? Porque, como yo le agregué líquido, necesito que la mezcla me quede siempre igual que la base. Entonces, lo que yo le agrego de líquido, se lo tengo que agregar igual de harina, ¿sí? Porque la híbrida se me quede la proporción de la base siempre igual. Lo mismo, sí, la van a hacer, no sé, de naranja. Le quieren agregar jugo de naranja. Lo que le agreguen de jugo de naranja, lo pesan y se lo agregan en secos. Y, por último, semillitas de amapola. Que va muy bien. Agregamos un poquito. Mientras mamá va a mezclarlo, dale. Esto es opcional, pero la verdad que queda súper bien con el saborcito a limón. Y tenemos el segundo sabor. Molde enmantecado y frío. Bueno. Bien adentro, ¿sí? Que no se caiga afuera. Perfecto, muy bien. Recuerden que hay que sacar tres cuartas partes del molde. No rellenen de más porque se puede desbordar. A mí, a mí. No lo hago a poner. ¿Eh? Bueno. No, ya está igual. No. No. Dame la toacita. La toacita. ¿Ves? Que yo agarro el otro molde. Así seguimos haciendo otro sabor. ¿Vas a hacer otro sabor? Un sabor especial. El más rico. El más rico del mundo. Son todos ricos. Pero este me gusta mucho. El mundo. El más rico del mundo. Sí. Y el especial. El especial. ¿Con qué? Con chocolate. Con chips de chocolate. Este nos gusta mucho. Tengo acá la tercera masa. ¿Sí? ¿Qué le vamos a agregar? Chips de chocolate. Pero quiero que tenga base a sabor a vainilla. Entonces le agrego un poquito de esencia de vainilla. O a vos yo lo pongo, ¿eh? Bueno, yo cuando te digo, lo pones. Mezclamos acá de esencia de vainilla. Y ahora vamos a agregar los chips de chocolate. Pero, para que los chips de chocolate no se vayan abajo al fondo, hay que mezclarlos con un poquitito de harina. Apenas. Una cucharadita. Dos. Poné acá los chips. Todos. Primero, un poquito acá. Esperá. Voy a agarrar un bowl más grande. Esperá. Así los mezclamos con un poquito de harina. Poné acá los chips. Acá todos. Acá todos. Mi dedo también. Bien. Ponemos harina. Harina. Los mezclamos muy bien los chips con harina. No, 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 no más. Dale. Bueno, mezclalos con harina. Y todos adentro acá. Ahí está. Y ahora sí, mezclamos muy bien. Y esto lo pongo en el molde. Recuerden que el molde está enmantecado y frío. Yo lo pongo. Bueno, mirá cómo hago yo y lo hacemos. ¿Ves que se cae todo? Muy difícil este. Y acá tenemos los tres sabores. Acá tenemos limón con semillas de amapola. No, no, no. No. Semillas con amapola. Acá con el chip de chocolate. Y acá chocolate con amarilla. Vamos al lado. A la gente le tenés que hablar. ¿Y a dónde se van ahora? Al horno. Al horno. Muy bien. Recuerden que el horno está precalentado. 170 grados. Para este tamaño que es chiquitito. Y sí. Van a tardar más o menos media hora. Y yo lo voy a abrir. Yo abro el horno que puede estar muy caliente. Bueno, aquí esperamos un ratito. Bueno, acabo de sacar los pudines del horno. Ahora vamos a chequear. A chequear si ya están listos. Yo a simple vista ya los miro y me doy cuenta que ya están. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero van a ver que solitos se despegan de los bordes. Si pueden ver, si se puede apreciar. Vienen ahí de costadito. Van a ver cómo solitos se empieza a despegar. Eso es indicio de que probablemente ya estén. Y por supuesto que con un cuchillo limpio, si lo pinchan bien en el centro hasta el fondo. Y este sale limpio. Ya está. Así que, así como están en caliente, no se pueden desmoldar. Hay que esperar por lo menos 10 minutos. Cuando ven que pueden agarrar los moldes sin quemarse, pero están tibiecitos, es el momento de desmoldar. Así que voy a esperar a las 10 minutitos más o menos y los desmoldamos. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Vamos a chequear. Yo siento los moldes tibiecitos, pero los puedo agarrar con la mano y no me quemo. Miren como ya están bien despegados. Solitos se despegan. Así que, con mucho cuidado porque todavía están tiernitos. Los vamos a despegar. Miren, limpio el molde. Los vamos a pasar a una rejilla para que terminen de bajar la temperatura. Ahí está. Y ahora les voy a contar los secretos para una buena conservación de estos budines y cómo hacer que conserven la humedad por mucho más tiempo. Bien, lo que van a hacer, estos budines, así como están, primero, si le van a hacer un baño como yo les voy a hacer ahora, tienen que esperar a que bajen muy bien la temperatura, que estén bien fríos para recién ahí poder bañarlos. Después, ¿qué pasa si yo estoy haciendo estos budines pero los necesito para la semana que viene? Lo que van a hacer es así, en tibio, los van a envolver en papel film y los pueden guardar en la heladera entre 7 a 10 días, así como está, en tibio, para que mantenga y retenga la humedad por mucho más tiempo. También los pueden congelar, los pueden frizar. Igual, de igual forma, en tibio, los van a envolver muy bien en papel film y los van a llevar al freezer y les dura entre 4, 3 a 6 meses máximo. ¿Sí? Pero siempre, ojo, etiqueten en el freezer que budines, el tiempo, la fecha de elaboración, todo, para que sepan, ¿sí? Y siempre que van a descongelar algo, siempre en la heladera, nunca a temperatura ambiente, ¿sí? Porque se pueden generar microorganismos patológicos que no estamos buscando. Así que, nada, la noche anterior lo pasan a la heladera, baja la temperatura del freezer y el día siguiente ya lo pueden consumir. Pero está bueno también consumirlos a temperatura ambiente. Los sacan del heladero un ratito antes, 20 minutos, media hora antes y recién ahí los pueden consumir. Vamos a hacer el glaseado de limón para el budín de limón con semillan de amapola. Acá no hay cantidades exactas. Va a depender de qué tipo de fluido querés que tenga tu glase. Un poquito más espeso, un poquito más líquido. Tienen que ir probando. Es muy fácil hacerlo. No es más que azúcar impalpable o azúcar talco y jugo de limón. Nada más. Y un tenedor para mezclarlo con un vaquedor. Entonces, vamos a poner una cantidad aproximada, 150 gramos, por decir, de azúcar impalpable y le vamos a ir agregando jugo, ¿sí? De a poco. Jugo de limón y vamos a ver la textura que nos va quedando de este glase. A mí me gusta que esté fluido pero no tan fluido. Que caiga pero que no se pierda todo el glase. Bueno, por ejemplo, acá es un lindo glase. Está muy fluido para mi gusto. Me gusta un poquito más espeso. Entonces, siempre tengo un poquito de azúcar impalpable extra para ir agregando e ir viendo el punto. Y así van viendo el punto que ustedes deseen. Cuanto más fluido es el glase, más transparente va a quedar. Cuanto más azúcar impalpable que le agreguemos va a quedar más espeso y se va a dar más blanco. Yo le voy a agregar un poquito más. Creo que ahí estamos. ¿Ven qué? Está mucho más espeso pero sigue estando fluido. Creo que le voy a agregar un poquito más. Sigue estando fluido pero está mucho más espeso. Bien. Listo el glase. El glase se hace y se utiliza. ¿Sí? Yo tengo acá los budines en una rejilla con una plaquita para poder bañarlos y que quedan bien, bien y que escurra lo que. Voy a poner el glacé de limón. Me encanta porque al ser de limón el glacé se siente mucho, mucho ese sabor cítrico. y acá hay que dejarlo que caiga. ¿Sí? No nos estemos molestando tanto, tanto y no está bueno por ejemplo si les quedó un huequito volver a bañarlo porque no queda tan prolijo. Ahí está. Antes de que se seque unas semillitas de amapola y un poquito de ralladura de limón. Y listo lo dejamos ahí que termine de caer y que se seque por completo. Bien, mientras va secando este vamos con el segundo. Al marmolado le voy a poner nada un poco de chocolate derretido por arriba en este caso yo ya lo derretí. Simple chocolate semiamargo ¿Sí? Derretido lo derretí en el microondas en intervalos cortitos para que no se queme y por arriba lo vamos a bañar. También, ¿eh? Como quiera caer. Así que quede bien tentador. Unos golpecitos. Y antes de que seque le pongo unas frutas secas por arriba. Las que tengan en casa o no le ponen nada y está bien igual. Muy bien. Ahí hay que dejarlo que caiga como quiera que sea libre el chocolate. Hay que esperar que se seque muy bien y hay que de vainilla con chips de chocolate muy sencillo y muy simple porque sé que a mis hijos les gusta mucho así un poquito de azúcar impalpable por arriba. Súper rico. y listo. Acá tenemos los tres budines. Hay que esperar que se enfríen muy bien. Y bueno, hasta acá llegamos con la receta. Espero que les haya gustado. Un placer haber estado acá hoy con ustedes enseñándoles estas recetas básicas de pastelería que no pueden faltar en tu repertorio ideales para emprendimiento así que anímense prueben la receta comenten acá abajo si les gustó no se olviden de poner like y por supuesto suscríbete a mi canal si querés recibir más recetas como esta y poné la campanita para que te llegue la notificación de cuando yo subo un video les dejo acá mis redes sociales mi Instagram mi página web recuerden que hay clases online que están buenísimas y nos vemos la semana que viene con un nuevo video les mando un beso enorme gracias gracias como siempre por estar ahí chau chau chau